Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a Jenny Live, estamos aquí en el Miami TV Cruise nuevamente y estábamos esperando una gran noticia de por supuesto Jennifer Salinas que iba a estar con nosotros campeona mundial de boxeo pero lamentablemente tuvo una inconveniencia y tuvo que viajar directamente a Virginia a prepararse para otra pelea así que nos dejó con el queridísimo aquí, el que es la persona encargada de la prensa por supuesto así que estamos en buenas manos y ella estará con nosotros más adelante, estamos aquí con Luis Botini, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Jenny? Bueno, bienvenido a Miami, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias No, I had to say, déjame avisarle en inglés a los que nos estaban esperando So, Jennifer couldn't be with us today, she had to run to Virginia to get ready for a new flight, unfortunately couldn't change the flight, so she will be with us, I think, via Skype on Monday and then when she travels back to Miami, we'll have her on the show So, so we have right here a Luis, it is going to be a Spanish guys, just letting you know he speaks better Spanish, so this is going to be live for a little bit from the Miami TV Cruise Bueno, ahora sí, bienvenido a Miami, ¿de dónde eres? Soy de Portocabello, estado Carabobo, Venezuela Venezuela, venezolano, nunca, nunca te hubiera puesto pinta de venezolano, ¿sabes? Pareces, no sé, dominicano, creo que es por el color de piel, ¿eh? Estás morenito Pero en Venezuela hay mucho morenito Sí Claro Bueno, no han venido a Miami tanto, entonces No, acuérdate que, bueno, mi apellido Todos blancos ¿Los venezolanos? Sí Es que yo soy del mar, yo vivo a dos kilómetros del mar, yo vivo en Portocabello Bueno, nací en Portocabello, me creí en Portocabello Y la historia es bien bonita del nombre Porque dicen que el mar es tan tranquilo en Portocabello Que puedes amarrar un barco con la hebra de cabello de una mujer Me encantaría ir a Portocabello, ¿por eso le llaman eso? Por eso le llaman Portocabello Portocabello, mirá vos Plana totalmente, parece un plato Acá estamos un poquito ya en movimiento, como puedes ver Ya estamos los dos como que, ya después de una hora no queremos estar más adentro del crucero Bueno, espero que Jennifer esté con nosotros pronto, no sé que va a volver a Miami Jennifer viene en marzo, a partir de la semana del 15 de marzo va a estar en Miami Va a hacer una gira más o menos extensa Ya estuvo haciendo algunas cositas por acá, conoció a Enrique Y Enrique la quiso invitar por toda la historia que tiene ella Pero desafortunadamente tiene una pelea pronto de la defensa de su título Y tuvo que viajar a Virginia a continuar con su preparación Sí, qué lástima, yo sé que muchos de ustedes estaban esperando a ver Para preguntarle cosas y todo Pero mejor así quedan el anticipado y así quedan con las ganas para verla Y preguntarle lo que ustedes quieran Lo que sí sé es que está entrenando ahorita y está viendo esta grabación Ah, más vale que te vaya bien Y se debe estar ahorita pegándole al sparring, le debe estar pegando más duro porque ella quería venir Ah, no, mira que aquí te esperamos, no nos vamos a ningún lado Así que con mucho gusto te vamos a recibir Y sé que tienes muchas historias para contar y ese es el propósito de este programa Así que te vamos a esperar con los brazos abiertos, por supuesto Es para saber si hablan bien o mal de ella Es para saber también si tú vas a hablar bien o mal de ella, ¿no? No, yo nunca hablo mal de nadie y en cámaras menos O sea, estaba hablando mal ahorita cuando estaba el sonido apagado, ahí sí estábamos hablando mal No, no te zumbó el oído ¿Viste? Cuando alguien, cuando te sentís que la oreja se te calienta un poquito es porque alguien está hablando No sé si mal o bueno, pero alguien está hablando Eh, a mí se me calientan las dos, ¿eso qué será? ¿Qué está pasando ahora? No, ahorita no Pero... Se está hablando bien Sí Bueno, se debe estar matando de la risa Yo sé que muchas personas cuando supuestamente tienen que estar en una entrevista y va alguien más Lo primero que hacen es asegurarse que la persona que está en representante de ellos Haga un buen trabajo, ¿eh? Así que tienes un poco de tensión en tus hombros Yo siempre he estado de la parte de allá de las cámaras O sea, yo sé que las llevo y les digo Bueno La hiciste mal, lo hiciste bien Y esta vez me toca a mí y esperaré que me vayan a decir Ahorita, porque hay varias de las chicas que estoy trabajando y todas me están viendo ahorita Entonces vamos a ver como... Te van a desquitar Si no las nombro, imagínate ¿Sí? Sí Bueno, comencemos entonces primero contigo, ¿no? Tú comenzaste haciendo música en realidad Querías ser músico ¿Y qué pasó con ese sueño? Uff A ver, yo quiero que me cantes algo No Ya sabemos lo que pasó entonces No, es que yo nunca fui cantante Yo quería ser guitarrista Yo... Y me compré una guitarra muy bonita Este... Había sido de George Benson la guitarra, la compré Y entonces mi papá me decía que no era muy malo para eso Que dejara de eso Y este... Qué ánimo de padre Entonces, me voy a... Dice, no, mi futuro está en la música Y me fui a Caracas, de Puerto Coyo a Caracas, a llevar unas cintas Y resulta que la persona que me atendió en Sony Music en ese momento Era amigo de un tío mío Y él no fue capaz de decirme que era muy malo Sino que me dijo, oye, ahorita no tenemos chance para grabar Pero ¿por qué no te pones a trabajar con nosotros de promoción? Y a lo mejor más adelante te grabamos Y yo, ah, está bien Y me enseñó, y después me dijo más adelante que era muy malo para eso Pero yo creo que esa es la mejor manera de darle una noticia a alguien Nunca le tienes que dañar el sueño y decirles que no lo pueden hacer Pero siempre buscarle la vuelta, ¿no? A las cosas, como que para que la persona no se sienta mal Y bueno, y terminaste, me imagino que te terminó gustando mucho el promocionar Sí, pero también me dijeron que no iba a seguir Lo que pasa es que... Que tampoco funciona para eso Exacto, lo que pasa es que cuando a mí me... Si a mí me dices y me dices... Te dieron duro Tú no sirves para esto, me aferro a eso Yo creo que lo que no me aferro era tan malo Que por más que me aferré no pude con la música Bueno, pero por lo menos hoy en día te das cuenta, ¿no? Sí Porque imagínate mucha gente de que quiere ser cantante O quiere ser músico Y intentan serlo, pero nadie les dice Y hay gente hasta que se aprovecha de eso, ¿no? Porque terminan diciendo Y bueno, sí, sí, cantas maravilloso Págame tantos miles de dólares y yo te saco el álbum Ese es el gran problema Y eso dañó mucho la música Yo armé una discera independiente Y conozco mucha gente Que aún sabiendo que esta persona no sabía cantar, no tenía talento En vez de decir, mira, ¿sabes qué? No sirve para esto Le sacan todo el dinero posible Le hacen supuestamente discos, los llevan Y la persona nunca vende nada Y nunca entiende por qué Y se frustra Porque nunca le dijeron A ver, grábalo como hobby Porque lo quieres hacer Pero no te pretendas dedicar Porque no hay más allá de eso Porque te vas a fundir Eso es muy directo cuando me encuentro con la gente ahora Y se lo digo, no Bueno, quizás porque Quizás te gustaría que la gente hubiera hecho lo mismo contigo más rápido ¿Sientas que perdiste quizás un poco de tiempo? ¿O fue linda experiencia? Yo nunca me fijo en lo del tiempo ¿Cuánto se pierde? Si yo me pongo en una meta No me importa el tiempo que pase Yo quiero hacerlo Muy bien Y sí Pero tengo que hacerla Y entonces cuando comencé Yo después de eso También tuve un amigo que trabajaba conmigo Que creo que me está viendo ahorita Se llama Nicolás Carola Que en su momento era el mejor guitarrista de Venezuela Y entonces Él empezó a trabajar también en promoción Y yo lo estaba enseñando Y yo le decía Oye, vamos a grabar en tu estudio Y él sí me dijo directamente O sea No me voy a dañar el nombre Dijo Él llegó Y entró a grabar Y sale Y me dice Ven acá Me sacó porque grababa en su casa Y me sacó en la parte de afuera Y me dice Dedícate Hablas mucho Tienes unas relaciones Dedícate a promocionar Porque como guitarrista era malísimo Yo me fui con las lágrimas así Le decía Es que él me tiene envidia De cómo toco yo Él me tiene envidia Y después Ahorita que escucho su música Porque está subiendo unas canciones Ahorita digo Qué envidia me va a tener Más bien le doy la gracia De que lo dijo O sea Qué envidia me va a tener O sea Si el tipo toca increíble Yo era un tarado la verdad Bueno No un tarado O sea Yo creo que todo el mundo Tiene su sueño Y tiene que seguirlo Pero Tenemos algo en común A mí me pasa lo mismo Si alguien me dice No puedes hacer esto Yo me encapricho Somos cabezadas duras ¿Me entiendes? Muy duras Muy duras Y lo lindo es encima Cuando lo puedes hacer Sí Yo soy Yo también hice mucho tiempo karate Este Y a mí me dijeron Que nunca iba a lograr El cinturón negro Y fue tanto Mi empecinamiento Que yo logré tres Ahí lo tienes Y entonces Pero de mal hiciste así Sí Y Ah Y Después estuve trabajando En una empresa De música también Y la persona Me despidió Porque me decía Que no era bueno Para eso Y entonces Me puse a trabajar en EMI Y ahí conocí a los pericos Y ahí conocí a Anitos Verde Y ahí conocí a Manu Chao Y toda la gente Y entonces Empecé a trabajarlo Y la primera vez Que en Venezuela Porque Venezuela Es una música Totalmente salsa Siempre salsa En radio La primera vez La primera vez Que un grupo pop O de reggae Que lograron el primer lugar En la catena de radio Lo hice yo Con los pericos Y con Anitos Verde Y los pericos Me llevaron a vivir a Argentina Entonces me pasó un tiempo En Argentina ¿Qué te pareció? Me encanta Buenos Aires Bueno, yo soy de Uruguay Mi esposa es de Argentina Pero confunden mucho El acento Sí, dicen unas cosas Bueno, los argentinos Horribles Los argentinos dicen Tengo muchas amigas uruguayas De hecho, represento Estoy de acuerdo Pero los argentinos Dicen unas cosas horribles De Uruguay ¿Ah, sí? No, es que Bueno, no al frente mío Por lo menos Dicen, ¿verdad Enrique? ¿Qué? Yo no escuché nada Dicen A veces me lo dice Por teléfono Cuando me habla ya Sí, él me habla a México Y me dice que Ya le va a tocar Después del programa Mire ¿Qué hacemos en Uruguay? No, por Uruguay no Le dije No, ¿cómo no? Si yo tengo muchas amigas uruguayas Mira, los uruguayos Son mejores que los argentinos Punto No, no tenemos Yo creo que tenemos Más televidentes en Argentina Que en Uruguay Así que lo voy a tomar para atrás Sí, a ver Para mí es lo mismo Tenemos muchas cosas en común Y yo adoro a los argentinos Igual que adoro a las personas de Uruguay Así que Para mí es lo mismo Pero hablas muy argentino Creo que para una persona Que no es de Uruguay o Argentina Es muy normal decir De que eres de cualquiera de los dos Porque lo que ustedes buscan Es el yo Pero yo vivía en Argentina Y más o menos me diferenciaba ¿Y el cantadito? ¿De Argentina? Claro Esa es la diferencia Yo creo que ya no lo tengo casi Ni de uno ni del otro Tengo una mezcla Pero sí No lo tienes realmente No lo tienes tan marcado Como lo tiene Enrique Además tengo familia colombiana Así que a mí además Se imaginan que tengo una mezcla Que ya no sé Ya no sé de dónde soy Pero me crié en Uruguay Así que mantengo Por lo menos La crianza de allá Bueno, entonces ¿Cómo llegaste a parar Con estas chicas fenomenales? Más que todo Llevarlas al campeonato Y que terminaron ganando ¿No? Empecé primero Cuando estaba trabajando Con los artistas Con los músicos Yo monté una disquera En México Que se llama Cuayma Records La música Ha bajado muchísimo Entonces yo decidí Cambiarme a otra rama Y empecé a trabajar No sé por qué Con Atleta Fitness Me llegaron unas chicas fitness Que querían promoción Porque ellas veían Que yo trabajaba Con muchos músicos Y me dijeron Oye, pero ¿por qué no hacemos algo? Y empecé a trabajar por ahí Y me metí por ahí ¿No? Empecé Hice unas cosas Este, unos Miss Bikini Con Univision Después empecé a trabajar Yo por mi cuenta Y seguimos trabajando Por allí Y empezamos De trabajar con una chica Ahora trabajaba con 70 45 chicas De todas partes del mundo Wow O sea Y fue una cosa Porque cuando yo lo empecé a hacer No lo hacía nadie Estás bien rodeado ¿Estás casado? No Menos mal Porque si no estarías en problemas No, no necesariamente Pero Trabajo con las mujeres más bellas ¿Tú deberías traer al Cuayma Tindo en mí? Déjame a mí Coma ahí mi TV Estamos felices así Que para la Mira que Yo he visto los cuerpos de ustedes Ya que están mirando Los cuerpos de estas chicas Oh my God O sea Se te cae la mandíbula Tienen negativo Tienen negativo grasa A ver Ni siquiera tienen cero grasa Tienen negativo algo de grasa Y lo bueno Lo interesante de esto Que empezamos a trabajar con ellas Y cuando empecé Empezamos con chicas Y ahora hay campeonas Como por ejemplo María Paulet De España Que si no la nombro Me pega porque está viendo ahorita O Paula Escalón También de España O Marta Guiar La reina uruguaya Es la atleta latina Que más competencias ha ganado A nivel internacional Gano ocho campeonatos O sea una cosa impresionante Pero trabajo con venezolanas Con mexicanas Con Isla Palacio Que es de México Mi bikini México Ahorita con Nancy Rodríguez Que es mi bikini México 2011, 2012 y 2013 Con brasileras Ahora ellas hacen nada más fitness ¿No? O sea no boxeo No, ellas se dedican al fitness como tal Son modelos fitness Son entrenadoras personales Y compiten De hecho ellas se están preparando Porque a finales de febrero Al principio de marzo Hay una competencia El Arnold Classic en Ohio Entonces todas andan como locas Y con las dietas Y andan de un humor Que no les ni les hable ¿Por qué tú crees que le mando saludos ahorita? Para que sonrían Me imagino Estarán comiendo Del otro lado Estarán comiendo Vegetales O popcorn Ahorita creo que vegetales Y pollo Y haciendo sus cosas Pero no les hace falta cuidarse tanto Porque ya O sea ya mantienen el cuerpo Ya llegaron a su meta ¿No? O es difícil mantenerlo Es difícil mantenerlo Y además Ya ellas no lo hacen Por verse sexy o bonita Yo lo sé Ya es un estilo de vida para ellas Y es competir O sea La gente piensa que por ejemplo Ellas como siempre andan en bikini Su competencia es en bikini Entonces piensa que Que es exhibicionismo No, es el trabajo físico Que ellas están haciendo Para lograr El grado de perfección Que pueden tener en el cuerpo Si fuera exhibicionismo Entonces también Todas las modelos del mundo De Victoria's Secret O las películas mismos Cuando tienen una acción Íntima por ejemplo Que muestran en una película Sería también exhibicionismo Porque las personas En realidad En el ambiente en el que estamos Es muy importante El cuerpo que tienes Así también con las actrices ¿No? Exactamente Lo que pasa es que ellas Si rompen un poquito El esquema De que se cuidan un poco más Claro Y tienen un Son impresionantes Las ves en persona Y lo interesante de ellas Es que ellas están Dedicadas en cuerpo Y alma a esto La gente piensa Que andan de fiesta Ellas se acuestan A las 9 de la noche Se paran a las 5 de la mañana Salen a correr No hace falta mucha disciplina Exacto Su vida es la dieta Entrenar Y son tan disciplinadas Para saber hasta qué punto Van a llegar Que es una cosa impresionante La verdad son de admirar ¿Y tú crees que hay Cierta edad Donde esta competencia Termina o No, no Porque A ver En el caso de hombres Hay competidoras Que han competido A 70 años Y hay mujeres De 54 Hay una Una canadiense Que ahorita se llama Christine Lanois Tiene como 54 años Y se ve Como de 23 O sea La ves en persona Es una cosa impresionante Lo bello Lo tonificado Que está Es que Es que Ese tipo de vida Retrasa mucho la vejez O sea Y te mantiene siempre sano Y te mantiene joven Y son gente muy jovial Y Están dedicados a eso A veces Es un poquito exagerado Trabajo con una pareja Que Él es Waldo García El campeón mundial De fisiculturismo Y su esposa Nancy Rodríguez Que es mi bikini México Y eso También a veces Todo el día Hablando de eso Y En la comida Están hablando de eso Y Siempre Pero son felices así ¿No? Son felices así Ellos están pendientes De la próxima competencia Es como Es su diversión Es la diversión Que ellos tienen Es como nosotros ¿No? Adoramos Lo que hacemos Así que para nosotros Esto no es un trabajo Esto es vivir la vida ¿Eh? Sí No alcohol No droga Nada No alcohol No droga Nada 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 Eso Esteroides Nada No alcohol No dijo nada Así que Está salvo Bueno Ahora A mí me encanta Yo Admiro muchísimo Las mujeres Que hacen el fisiculturismo Me parece Precioso Ver a una mujer Trabajar su cuerpo De esa manera Músculos Me encantan las mujeres Con músculos Pero también Particularmente No por supuesto Cada uno tiene su gusto No me gusta ver Una mujer ya Deforme Yo no he visto Todas las chicas Con las que tú trabajas Pero crees Que también Pueden haber Quizás no en tu grupo Pero en otros grupos Personas que lo toman A otro nivel Y ya no se ve natural Sí Lo que pasa es que Yo trabajo con las categorías Que son Bikini fitness Que son las más Sexy Las que mantienen Un tono muscular Pequeño Pero se ve en la forma Lo mejor Lo que debe ser Exactamente Están las otras Body fitness Que son un poquito Más marcadas Pero ya de ahí Yo no trabajo más Porque ya son muy grandes Te asustan No, no me asustan Porque comparto Tengo muchas amigas Que son muy fuertes Pero la cuestión Es que el público Yo trabajo para el público Para Estas chicas son Los periódicos Las piden El marketing, ¿no? Sí Y si yo les llevo Algo un poquito más grande De lo que yo estaba acostumbrado No me la van a aceptar Para mí es normal Para mí verlas Muy grandes Es normal Las veo Muy seguido Pero ya no es De mi parte Ya yo me acostumbro A verlas así Y los que trabajan Conmigo Pero el público No O sea Si vas a ver Una revista De mujeres Que está muy marcada No lo quieren Entonces ya yo no Yo trabajo con las categorías más Que también se matan muchísimo Pero la dieta de ellas Es distinta Entonces Se mantienen muy sexy Y se mantienen bien Como dije Yo creo que cada uno Tiene su gusto Hay muchos hombres Y muchas mujeres Que me imagino Que les encanta ver A los body fitness Que son las más grandotas Bueno y ahora Pasando un poquito Al tema de boxing ¿Cuántas chicas Están manejando En el momento En el tema de boxeo? Dos Dos Yo empecé Con Jessica González Ella es mexicana Porque una prima De ellas Trabajaba conmigo Y me pidió Que le hiciera el favor De trabajar con ella De la promoción Yo no sabía Ni cómo empezar Porque nunca había estado Trabajando con boxeadora Yo dije Bueno voy a hacer Lo mismo que hago Con la fitness Cuando yo empecé Ella tiene 25 años Es licenciada En administración de empresas La ves hablando Y es una chica muy dulce No parece Que fuera tan agresiva Cuando pelea Porque pelea Con un estilo precioso Pero hablas con ella Y habla con una Y la gente dice Ay pero mira Que dulce Y este Ella le ganó Dos campeones mundiales En dos meses Un récord Que no ha pasado Ni siquiera con hombres O sea es una cosa Impresionante ella Muy inteligente Muy educada Le gusta escribir poesía Le gusta hablar Y Jennifer Es amiga de ella Entonces Jennifer empezó A ver el trabajo Que se estaba haciendo Con Jessica Que salía en todos los medios Salía en CNN Salía en Fox Salía en todos lados Y entonces me contactó Para ver que ella también Quiere hacer el mismo trabajo Y entonces Jennifer También es una chica educada Pero es otra historia Totalmente distinta Jennifer es de Bolivia Y vive en Estados Unidos Nació en Estados Unidos Pero se crió en Bolivia De padre boliviano Y son historias distintas Entonces las empecé a trabajar Como una rama distinta A lo que yo estaba haciendo Con el fitness Es otra historia Pero mientras estábamos Haciendo lo del fitness Yo estaba creando Los programas de televisión Y en ese momento Contacté a Enrique Para empezar a salir En televisión Tenemos una sociedad Con una gente de España Que se llama Panorama Que produce muchos programas Regatas y todo eso Y de fila de moda Y en ese momento Hablé con Enrique Para empezar a tener Un canal como Deportes A través de Miami TV Y empezar a salir al aire Con los canales de ellos Además de los otros Que estamos produciendo En este momento Entonces esa es la historia O sea que nos tiró La sorpresa a bordo Ya no es sorpresa Para ustedes No mentira Era para contarles Hoy Hoy si van a enterar Bueno Veo también una diferencia De los boxeadores Hombres Que no has trabajado Con hombres ¿No? No Pero A mi no me gusta Trabajar con hombres Bueno Si eres hombre ¿Por qué te va a gustar Trabajar con hombres? Creo que te vas a llegar Mejor con mujeres Claro A veces son muy Más difíciles Las mujeres en el aspecto Pero Si alguien me va Las hormonas Suben y bajas Yo prefiero soportar A alguien bonito Que me forme un lío Con hormonas A calarme un tipo Que me venga A decir una cosa Y decir ¿Tú qué? O sea que Aunque cualquiera Los dos te tumba Sí Yo creo que sí Pero con el hombre Tienes más riesgo capaz Sí No Si quieres que la mujer Me diga lo que le dé la gana Y decirle Ah sí Está bien Está bien Es que son tan bonitas Además Exactamente Pero Usualmente uno ve O habla de boxeadores O sea hombres ¿No? Y Muchos de los boxeadores Hoy en día Pues la mayoría Que han sido grandes Vienen de un ambiente ¿Me entiendes? De la pobreza Vienen de un ambiente Bastante problemático Y veo de que En estas chicas Sin embargo Pues Se ve algo diferente Se ve una cultura Se ve Te hablan ¿Me entiendes? A un nivel social Totalmente Totalmente diferente De lo que vemos A los hombres Por lo menos Las entrevistas Que yo he visto De los hombres Es que mira También hay un punto No sé si a lo mejor No sé A lo mejor Adelante trabajaré Con un hombre Boxeador Pero yo tome el reto De la mujer Porque era precisamente Mujer O sea yo Reconozco Que a la mujer Atleta Lamentablemente La menosprecia Una atleta Nunca gana Lo que gana Un hombre En cualquier deporte Que sea Solamente gana Más en el modelaje Pero Pero de repente Te puedes encontrar Una mujer Que juega Básquetbol Que juega Muy bien O fútbol Y nunca va a ganar Y pasa en el boxeo Un boxeador promedio Te gana Cientos de miles De dólares Las mujeres No ganan lo mismo Será quizás A ver que opinas Será quizás Porque en el tema Del deporte Hay más hombres Fanáticos Que mujeres Tipo Si tu hablas De boxeo Con la gente Por ejemplo Vas a tener Siempre un porcentaje Más alto De hombres Que van a apostar En eso Y ir a los juegos Y pagar Por verlo Que el porcentaje De mujeres Que están interesadas En el deporte No lo sé También pudiera ser Si son mujeres O sea ir a ver Un hombre Las mujeres Son más agresivas Peleando Las mujeres En el boxeo O sea el hombre Tú ves Ves una pelea De 12 rounds Y ves los primeros 4 Que se están estudiando No sé ni se pega La mujer arranca Y desde que se arranca Se están dando Lo que falta Agarrar la silla Y pegar Arrancar los pelos Pero es una cosa impresionante Tú la ves a Jessica Que se ve toda dulcita Y lo que le falta Es agarrar el banco Y pegarse la otra Por la cabeza Y entonces son Los rounds Son muy intensos Si te gusta Ver combate A veces yo pienso Que es mejor Ver de mujeres Que se van andando Con todo A ver de hombres O sea Yo personalmente No soy fanática De las peleas No Y pues Yo no soporto Ver a gente Pelearse o pegarse Me da lástima Me da Bueno Siempre uno tiene Cuando es pequeño En high school Me acuerdo una vez De uno que le da bronca Por algo Pero no Nunca me he peleado Con nadie Pero me imagino Si uno Cuando se enfada La adrenalina Ante nada Creo que es lo que Tú que haces ¿Tú que haces Antes de que salen Ellas al ring Las pones un poco Con rabia O algo Como para que No se falta No Se dan manijas Solas Si yo le digo eso Más en la arranca En la cabeza A la otra Mejor que ellas Salgan tranquila No se falta No se falta Como al hombre Ellas salen A demostrar Todo por el todo Entonces tú De repente ves A chicas como Jessica Que lo dicen Muchas entrevistas Hacemos lo mismo Que los hombres Y nos pagan Mucho menos Y entonces Y no es una cuestión Que Que te puedo decir Yo siento que Es un machismo Que hay hacia la mujer Y como a mí me gusta Llevar a la contraria De todo el mundo Entonces trabajo Con puras mujeres Terco Como cualquiera Soy terco Toda la vida He sido muy terco Entonces Cuando me dieron Los boxeos Primero me quedé Así como que ¿Qué juegas Hace yo con boxeo? Pero después Mujer Este Y Y como me quiere Llamar la atención No El hombre No sé No sé si No creo Hasta el momento No creo No te voy a decir Que no Más adelante Pero no Ahorita no No porque También tiene que O sea Lo que yo hago Con el Coy Matin Esta persona Me tiene que dar Un plus O sea No puede ser solamente Una chica bonita Que sea lo que Un cuerpo bonito Tiene que tener algo Atrás Para que tú digas Porque si no No es algo especial Competidoras hay Miles Boxeadoras hay miles Pero si tú no tienes Alguien que se distinga De las otras ¿Para qué lo vas a hacer? También se te va a hacer Mucho más difícil En el tema de Promoción y publicidad No por supuesto Yo creo que si Si algo tendrían Que pagarle más A las mujeres Boxeadoras Porque la mujer En sí es más delicada Yo sé que No les va a gustar Que les diga eso Si son boxeadoras Que son delicadas Pero la mujer En sí igual Es más delicada Y creo que es más difícil Meterse en un deporte Así Por lo tanto Tendría que ser valorado Un poco más Sí Y hay una cuestión Con ellas Que no tienen los hombres Las mujeres Cuando van a hacer una pelea Tienen que dar Una prueba de embarazo De que no están embarazadas Sí más vale Sí y entonces Hay una cantidad de cosas Que ya tienen que pasar Que no pasan los hombres Bueno menos mal El hombre no se embaraza Hasta hoy en día Sí Entonces son cosas Y por ejemplo En México cuando empezó Las carteleras de mujeres Eran las primeras Que salían Los hombres eran los reyes Ahorita Está a la par A veces las mujeres Son las peleas principales Y este ¿Has tenido en algún momento Una pelea de mujer Que abra para una pelea de hombre? Sí Siempre fue así Ahora no Ahora es Están a la par Y a veces las mujeres Son las que hacen La cartelera principal Uy me imagino Que para un hombre Eso debe ser súper tenaz Porque mira que El hombre es macho Y El machismo Digamos Le afecta muchísimo En este caso Sí Y que te venga ella Pero también Se lo han ganado A pulso Más que un hombre Porque para que ella Esté allí En ese lugar Es porque lo ha hecho O sea Si un hombre lo hace bien La mujer tiene que hacerlo Tres veces mejor Para que lo tomen en cuenta Porque si no No se gana el respeto Es algo muy difícil Es algo muy difícil Y te lo digo Porque lo sé Porque yo hablo con ellas Entonces es igual Cuando empezó el fitness Con el bikini Las otras que eran Muy musculosas Decían que no eran atletas De verdad Porque son chicas Que van a la playa Con un bikini No O sea Ellas mismas Este Menospreciaban a las otras Porque no tienen Los músculos grandes Como ella Entonces no tiene sentido Porque todas hacen Su esfuerzo O sea Es un trabajo distinto Entonces Es como los médicos Y los enfermeros Que los médicos Miran a los enfermeros Y dicen Te gustaría ser médico Pero no lo sos En realidad es el que Termina haciendo todo Pero bueno Van juntos Digamos Y también es parte De una cosa De que mucha gente Piensa que la mujer Es para que está en su casa Yo tengo mucha gente Que me conoce Y me dice Oye Y cuando presentas A tu amiga Para que te la voy a presentar Para donde la vas a invitar Para una discoteca Ella no va a ir contigo A una discoteca O sea Te va a invitar A comer Pollo a la plancha Con verdura Tu vas a comer eso No lo vas a comer Entonces Que la quieres conocer De que vas a hablar con ella Entiendo lo que ella te va a hablar No lo entiendo No tienes ni O sea Crees que porque Solamente te la vas a llevar Y se va a enamorar De tu encanto Pero te vean No Entonces hay mucho Están en otra cosa Claro Oye Están en otra cosa Y es muy valedero Porque es muy difícil Para ella estar en esa situación Es muy difícil Hay una chica Que se llama Paula Escalón Que ella es militar Del ejército español Y además de militar Ella es competidora de bikini Entonces No es fácil para ella Ser militar Y ser competidora de bikini La deben tomar en serio En muchas ocasiones No Exactamente Porque Y como no Si la tipa se esfuerza Ella se esfuerza Para hacer lo que tiene Entonces no es fácil Por eso yo la respeto mucho A todas Todas tienen unas historias distintas Todas son particularmente distintas Pero cuando tú Ves su historia de vida Te das cuenta Que es muy respetable Lo que hacen Y también son muy tercas Porque otras se fueran Y se quedan quietas En su casa Pero no Ellas quieren hacer Lo que están haciendo Y eso me gusta mucho Bueno Nosotros tenemos siempre Personas que por ahí Recién empiezan a ver el programa Que muchas veces Pues uno juzga desde el principio Entonces dice Igual Nada que ver con el ejercicio Pero en el tema De ser un poco difícil Porque dicen Vestida Dicen que uno usa el cuerpo Y uno dice Claro En este ambiente Tienes que utilizar ¿Me entiendes? Tu cuerpo Como las actrices Como dije Pero mucha gente dice Pero si estás vestida así Entonces ¿Cómo puedes hablar? Un tema serio Nadie te va a tomar en serio Y uno dice Hay público para todo Hay gente que te va a seguir Y gente que no Punto ¿No te has dado cuenta? Hay una cosa sencilla y fácil Date cuenta De todos los que critican A las mujeres Que son sexy Y se visten sexy ¿Quiénes son los que la critican? O son tipos muy feos O tipas muy feas O solos O solitarios Que no están felices Exacto O tienen muchos complejos Pero Tú nunca ves a una mujer Sexy como tú Criticándote porque estás así Nunca lo vas a No, aplauden Claro ¿Entiendes? No quiero estar, dicen Claro, entonces Cuando lo critican O te dicen algo Por como eres Yo creo que es más bien Un sentimiento de envidia Más allá De quererte criticar Porque la seriedad No tiene nada que ver en la ropa Yo conozco mucha gente Que se viste de traje Y son unos Aquí en Miami Está lleno Unos oretes Como dicen en Argentina Aquí en Miami Está lleno de eso En todo el lado Está lleno de eso ¿Sabes cuánta gente Conozco yo de traje Que son unos idiotas? Porque tienen un trabajo En un sitio Y son unos idiotas Lo dijo él No, y son unos idiotas Yo tengo varios Que están viendo ahorita Que son amigos míos Pero son idiotas Y son idiotas O sea, es la verdad Menos más no estamos Diciendo nombres Porque No, pero ellos saben Quienes son No, bueno Se están mirando Me imagino ahora Y dicen Tengo corbata puesta Dicen Estar hablando mío Estás en problemas Se los digo de frente Eres un idiota O sea Porque a veces Tienes un cargo Y crees que el cargo Te hace Y yo creo que También Conozco mucha gente Que de repente Que son analfabetas Funcionales Que porque se graduaron En una universidad Creen que son mejores Que nadie Y siempre he dicho La universidad O el estudio Es una herramienta Para sobrevivir Pero la verdadera educación Te la dieron en tu casa Y si tu papá Y tu mamá Eran unos idiotas Tú vas a ser un idiota Al menos que hayas tratado De romper ese círculo ¿Entiendes? Entonces Mucha gente Siempre dice No, no voy a hacer nada Con mi papá o mi mamá Y lo logran Exacto Eso es un punto muy importante Porque lo más fácil Para ti es Repetir lo que estás viendo En tu casa Repetir el formato Porque para ti está bien Porque tú creciste con eso Y cuestionarse Decir Esto no está bien O sea Me gusta esto de mi familia Y no me gusta esto Es algo muy difícil Hacerlo hace muy poca gente Yo creo que No lo hacen Hasta que alguien les dice Que lo están haciendo Porque Si te crias En ese ambiente Para ti es normal Ser así Entonces Hasta que alguien viene Y te dice ¿Me entiendes? Te da un cachetazo No físico Por supuesto O bueno Él está en el tema del boxeo Así que un cachetazo No va Va un puño Es que a veces Un golpe No está de más O sea A veces es bueno Recibir Mirar las cicatrices Que tengo yo en la cara Y en las manos Y en todos lados ¿Cuántas veces te pegaron? ¿Pero las chicas o quién? Las chicas no en el karate En las competencias Ah ok Bueno Entonces Bien merecido lo tenías Porque tú también Le estabas dando duro al otro Sí Pero Pero Lo estabas haciendo normal Yo no creo que Un golpe O sea Yo creo que los golpes Te hacen más fuerte Si te hacen más débil Eres Pero si tú vives Toda tu vida Te crias en una familia Como estamos hablando De educación Y eso Pero tus padres Nunca están en la casa Siempre están trabajando No tienes alguien que te guíe Tú te vas a criar Y cuando seas adulto Vas a ser de la misma manera Que son ellos Vas a tratar a la gente Como si no es nadie Vas a Por ejemplo Estás en este yate Y al cocinero Lo tratás mal Le tirás las cosas en la cara Sin embargo Viene alguien Y te cachetea Y te das cuenta Pero si nadie te lo dice Toda la vida vas a seguir igual No todo el mundo se da cuenta Cuando lo cachetea No, no No quieren tampoco Exacto Porque es más fácil Seguir en el mismo patrón O sea Salirte del riel Donde creciste Es muy difícil La gente no lo hace Tan fácilmente O sea Tienen que caer Tienen que a veces caer ¿No? Muy bajo Es como los millonarios Que terminan estando en deuda Después Y empiezan a valorar las cosas Sí Más o menos Bueno y en el tema De estas chicas A ver Tienes la parte De fisiculturismo Y tienes la parte De boxeo ¿Las mezclas en algún momento Para hacer algún torneo O algo o no? No No porque es que Cada una anda en una En un ramo Primero Las de fitness Están repartidas por todo el mundo Hay muchas en España Entonces Las boxeadoras Son dos nada más Y una está en México Y la otra está en Virginia Entonces Ni siquiera las boxeadoras Se pueden juntar O sea Porque están en campos distintos Muchos kilómetros de distancia Entonces no Y cada quien anda En lo suyo ¿No? ¿Y en algún momento En las chicas de fisiculturismo Has tenido algún problema así Muchos? ¿Como cuáles? No porque No dejo ni terminar Porque ya no No porque No pero Pero sí Es que eran más chicas Pero se ha ido depurando Poco a poco Con el tiempo ¿Cómo? O sea Más chicas O sea Cuando comenzaron quizás No Cuando Como al medio Teníamos mucho más chicas Pero Hubieron inconvenientes Que Que no vale la pena decirlo Pero ya no están con nosotros Ya Ah bueno Y me imagino de que por supuesto Como todos No es una imagen Por lo tanto No solamente tener un cuerpo bonito Sino también llevar un estilo de vida Como corresponde Si a mi no me interesa Muchas chicas Aquí en Miami Se ven Baja a la playa Y ves chicas con unos cuerpazos Pero no es más allá De tener el cuerpo Tienen que tener algo Algo Que la diferencia De las demás Entonces no me sirve simplemente una chica que esté buenota Me sirve Si que está mamacita Que está buenota Eso no me sirve Salió venezolano Exacto Y en Venezuela hay muchísimas Pero no me sirve eso Pero en Venezuela hay mucha cirugía Por eso O sea Pero que Permiten chicas con cirugías En No En el fitness Si se operan los senos Porque Pero solo los senos Solo los senos Lo demás no se puede operar Pero los senos si Porque es tanto el eriso Que hace que se le aplana mucho Claro Por el músculo Exactamente Es lo único Yo le digo Esto es grasa No es nada más Cuando ves un hombre que tiene por ahí Un hombre que tiene Más gordo también También tiene senos Y ya está No, pero hay delgados Que también tienen senos ¿Sí? Sí, eso es una enfermedad Pero eso es una enfermedad Eso es una enfermedad O sea, pero No, 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 no Tienen mamas Hay hombres que tienen mamas Ayer justo No sé cuál es el nombre Pero sí, es una enfermedad No hablemos de eso Sí, no, es bonita Pero yo siempre le digo a los hombres Los senos que tienen las mujeres Son iguales que los hombres Solo que claro Es más lindo mirarle los senos A una mujer que a una mujer Que a una mujer Es mucho más lindo Pero tarde o temprano Es todo grasa O sea, tú tienes una chica Que hace fisiculturismo Es como también las chicas Que hacen atletismo Terminan teniendo nada Porque Es una cosa que también La gente no se da cuenta Que el cuerpo necesita la grasa Claro Las competidoras cuando tienen muy poca grasa Se enferman Porque el cuerpo La grasa es la que transportan las vitaminas O sea, en el cuerpo Todo es necesario Entonces, bueno Pero Pero aquí viene lo de la grasa Pero si es silicona Entonces no sirve tampoco Pero se ven bonitas Se ven bonitas Ay Dios Bueno, entonces no afectan El tema de escoger a una chica Si tiene Senos falsos o no Casi todas tienen Yo no lo veo como senos falso Es algo que No, si todo A ver Este Si los hombres pudieran hacerse Un implante más grande ¿Crees tú que no se lo hicieran? Yo creo que sí Muchos hombres tienen problemas De inferioridad, ¿no? Y claro Y piensan de que La importancia es lo físico En este caso Lo puedo entender más que nada Porque Estas chicas sí están Entrenando su cuerpo Por lo tanto Es como más Excusable Podría decir Para mí el hecho de una cirugía Si te hace sentir bien Te la tienes que hacer ¿Me entiendes? Porque es algo normal hoy en día Lo que pasa es que también A ella se le califica Por la simetría De su cuerpo Entonces no pueden tener Unas piernas impresionantes Unos glúteos así Y unos senos muy planos O sea La idea es que ¿Pero permiten que se hagan la cola? No No Ah, ok Sí, porque eso también es músculo La cola ni las piernas Porque hay una que se inyecta En las piernas Y si Si te lo haces Ya no es un trabajo físico Claro, claro Entonces Te califican A pesar de que se ven muy bien La gente piensa que las ven No El juez está mirando La simetría que puede tener ese cuerpo Entonces eso es lo que se juzga La simetría No lo buenota que puedan estar Me imagino el día de mañana ¿Será que tienen por ahí Una competencia De las mejores cirugías del mundo? Bueno, en Colombia Miami TV Colombia Sacó la mejor cola del valle Así que Empezó por eso Y la mayoría eran operadas Te apuesto Que en el Cuaima Tienen mejores colas ¿Sí? Sí Porque yo vi lo que tú Competencia Yo vi lo que tú mostraste Y no tiene nada que ver Con las chicas que hay en el Cuaima A mí me pareció Algunas que ya eran muy exageradas Tú las veías caminar por ahí Y hasta les daba problemas ¿Colombianas? Sí, sí Es que ya es una cuestión Cuando te pones mucho Ya se ve muy grande Pero las atletas Se les ven muy bonitos Y se les ven muy sexy Porque es el mismo músculo Y es el mismo cuerpo Y está muy moldeado Y se ven muy bonitos ¿Y en México? ¿En México qué? O sea, ¿también tienen Ese tipo de cuerpos? ¿Es muy normal Hacerse cirugías o no? Este... Creo que no he escuchado tanto Siempre se dice Venezuela O Colombia, ¿no? Es que en México Se les hace mucho Es que depende De la zona de México Yo he visto mucho Que se hacen muchos senos Que estás haciendo ahí El reloj Dice ¿En México he visto qué? He visto senos Y he visto He visto implantes de glúteos En México Me estoy riendo Porque la conversación Empezó de una cosa Y ahora estamos hablando De implantes de senos Y de implantes de glúteos Nada que... Pero se ven bonito O sea... Me gusta, le gusta hablar de eso Claro, ¿a quién no? ¿A quién no le gusta de eso? Bueno, cuéntame un poco A ver, específicamente Hablemos de... Miami TV México De Miami TV México Y cuál es el plan A ver, yo sé que Lo que te quería preguntar Y enfocarme también Como Jennifer Salinas Iba a ser la que iba a estar Entrevistada hoy Sé que ella también Tiene un sueño No solamente que Ya ha cumplido un sueño Por supuesto A una edad muy joven Pero tiene también Otra meta que es Querer ser presentadora Por lo tanto Y tiene toda la imagen Para hacerlo Entonces Tú también vas a estar ahí Con eso, ¿no? Sí Jennifer es pianista Y toca muy bien el piano Y canta muy bien Y compone Y toca la guitarra Y tiene mucha inclinación Hacia el arte, ¿no? Hacia la música Y todo eso Por eso me cae mal Esa parte de ella Porque yo... ¡No! Ahí está celoso Que es otra cosa Te tiene envidia Pero... Pero que te enseñe No, ya no puedo aprender Si tuve como mejor guitarrista Y me dijo que no servía O sea, ya lo reconozco Nunca es tarde para aprender Entonces Ella sí Esa parte Nosotros vamos a hacer En la sociedad que tenemos Con Panorama Con la gente de España Vamos a transmitir Varios programas Las regatas de Panorama De Panera Y la regata Del Copa del Rey Vamos a hacer Vamos a tener Una cosa que Te lo dije fuera de cámara Pero vamos a tener El primer noticiero Deportivo Conducido por Atleta Fitness En bikini Vamos a ver ¿Cuántos van a estar pendientes De lo que van a decir Las noticias? Eso va a llamar Más atención Que el... ¿Cómo se llaman? Los desnudos ¿Qué hacen? Naked News Que las noticias desnudas Donde las chicas Empiezan en ropa interior Y se las sacan Yo creo que va a llamar Más la atención Que las chicas Lo hagan en bikini Siempre deja que la mente ¿No? Vaya para otro lado Y además que son Estas chicas Que son atletas Y tiene su público También Ya tiene sus seguidores Muchos fans En el ambiente Ya algunas Como el caso de Nancy Ya está pasando La parte del físico Haciendo a ser conocida A ser conocida Por el público Porque ya salen Muchas revistas Y muchos periódicos Y tal Entonces Esa parte se va Por ejemplo En el caso de Jessica La boxeadora Ella es un poquito más No le llama tanto la atención Ser presentadora Ella quiere ser campeona La mejor campeona Del mundo de boxeo Jennifer quiere combinar Las dos cosas Y la fitness También quieren combinar Las dos cosas Quieren estar Aprovechar Lo que saben de ejercicio Lo que saben de deporte Y transmitirlo a través De la televisión Tenemos también un reality Que queremos hacer Que tenemos tiempo haciéndolo Y por X o Y Nunca la hemos podido Terminar de concretar Porque la idea Es que hayan chicas De todas partes Entonces estas chicas Van a competir Para ver Cuál es la atleta fitness Más sexy Y más atlética a la vez Ok Entonces ¿Y inteligencia? Pero es que Tienen mucha inteligencia Ellas son muy inteligentes Yo creo que El tema de hacer Las noticias Va a dar Mucho de que Hablar también Porque la gente También va a tener Otra opinión Mucha gente Que por ahí dice Solamente son un cuerpo Bonito Y lo único que hacen Es hacer ejercicio Y van a poder Conocerlas un poquito más Como la CNN Que tienen las chicas De Playboy Que antes eran Playboy Y hoy en día Son presentadores de CNN Hay una cuestión Por ejemplo Cuando hacen noticieros deportivos Ponen a hombres Que saben mucho de deporte Y ponen a chicas Que son modelos Que no tienen ni idea De deporte Pero las ponen Como caras bonitas Para que digan algo En este caso Son atletas Que van a hablar De deporte O sea Que es más Que una atleta Que te diga deporte Porque ella lo hace Todos los días Entonces Ese va a ser El punto Importante de ellas Bueno Me parece muy interesante Bueno Entonces Miami TV México ¿Cuándo lo podemos esperar? Creo que arrancará En un mes y medio Enrique Mes y medio Dos meses Más o menos Ya debe estar al aire Están pidiendo permiso Por acá Bueno Y cuando tengamos las chicas Qué mejor que hacerlo En el Miami TV Cruz Así que nos vamos Hacia México Y hacemos Todas las chicas Hacemos una fiesta En el crucero Claro En la ciudad de México ¿Dónde? No, no sé Tú dijiste México ¿Dónde van a estar Haciendo las transmisiones De Miami TV México? Es que lo interesante Como son atletas De todas partes del mundo Van a haber Una central En un sitio Y vamos a recibir Noticias De todos De los países Donde hayan Chicas De allá Van a ser En su bikini Van a dar La noticia De su país Claro Entonces ¿Y en México Dónde se van a centralizar? En la ciudad de México En la ciudad de México Muy bien Voy a tener dos acá En Miami Para que digan Las noticias De Miami Las de México Pero también va a haber De Uruguay De Brasil Todo de deporte Siempre deporte No quiero que digan No quiero que hablen De política Porque no es como El interés No, no Además nosotros No tenemos esa política En nuestro canal Que es No noticias negativas Y por supuesto No política Ni religión Es lo único Es lo único Que siempre enfocamos Porque para eso La gente ya se aburre de ver Está en tu casa Pasa Es de lo más difícil Es ir al crucero hasta DF Está bastante difícil Porque en Xochimilco Vas a llegar O sea O sea Muy difícil Pero llegamos a Cancún A Cancún ¿Sabes que por tierra De Cancún a DF Son 24 horas Manejando sin parar ¿Y en el agua? ¿Cuánto sería más o menos? No imposible Porque cuando llegas a Mérida De ahí no puedes pasar Ya Ah, no hay manera No El DF Si le ponemos unas ruedas Allá te No Bueno Entonces Un mes Un mes y medio Ustedes pueden esperar Dos meses Dos meses Tres meses Cinco meses Si quieren Mira Cuando salga Les avisamos ¿Qué tal? Dejame joder A Más o menos por abril Abril Te puse una fecha Ahora estás clavado Abril Abril Bueno Muchas gracias Si quieres mandarle un saludo A todos tus El año Pero dijo abril Es verdad El futuro Quiero mandar un saludo A las chicas Que por ahí te están viendo Si un saludo A todas las cuaymas Que están viendo ahorita Tu sabes lo que significa cuayma No Me lo contaste Pero contáselo a ellos Hay algunas que no saben Dicen que Ellas dicen que son cuaymas Pero no saben el significado Cuayma es la serpiente Venenosa más grande De Sudamérica Se da entre Venezuela y Brasil Mide dos metros Es muy venenosa Es más venenosa con la cascabel Pero hay dos versiones Hay otra que es sin veneno Pero es muy enojona Si te ve y tú la molestas Se fue la luz Este Si me veo más oculto Era para que lo repitas Este Técnico Se apagó el chat directamente Y hay una que no es venenosa Pero si tú la molestas Te persigue y te da coletazo Y te deja marcado para toda la vida Entonces esa es una definición De una mujer ¿No? O es muy venenosa O te deja marcado para toda la vida Qué mal Qué mal concepto Tú sabes que en Venezuela Hace unos años Para el hombre también Tendría que ser lo mismo Entonces El hombre es un pendejo Somos unos pendejos Somos unos pendejos Directamente Sí Definitivamente Es muy honesto Es muy honesto Es verdad O sea ¿Qué puede hacer un hombre Sin una mujer? Ahora veo Porque te llevas tan bien Con las chicas Claro Pero dime tú ¿Qué puede hacer un hombre Sin una mujer? No, nada O sea Yo creo que es un trabajo Es un conjunto Y uno se balancea al otro Y bueno Yo siempre les digo a ustedes ¿No? El trabajo de a dos Para eso estamos aquí en la tierra Para ser de a dos Exactamente Y pienso que la mujer Es siempre Es más luchona Es más fuerte Tiene más carácter Y a veces A veces no Siempre es mucho más inteligente El hombre es muy engreído Somos muy engreídos Y creemos que lo sabemos todas Yo creo que tú en otra vida Debes haber sido mujer No No, porque me gusta Bueno, sería lesbiana Porque me encanta No, no tienes por qué ser lesbiana Pero por ahí Eres más feminista No sé Pero entiendes mucho a las mujeres Sí, porque yo fui parido por una mujer Yo creo que todos Pero uno ve que el hecho de ser madres Es un sacrificio que tienen las mujeres Por los hijos No es nada fácil Y de repente Veo cuando crecen las mujeres Que tienen el problema De la primera menstruación Los senos El afeitarse Y a los hombres no dieron todo Todos los problemas se los dieron Pero a los hombres no le dieron nada Sí, porque el hombre puede andar barbudo Puede andar gordo Depende de cómo le gusta a la mujer Que tiene al lado Pero la mujer tiene que andar impecable todo el tiempo Es verdad, es verdad Entonces Sí sufren el doble Mucha más presión Podríamos decirle Pero bueno Lo importante es que ustedes estén felices Tal cual como estén Gordas, bajas, altas, flacas Como sea Bueno, ahora sí Nos vamos Se nos fue el tiempo Muchísimas gracias Luis Por estar con nosotros Y saludos a nuestro público Y a todos los que te están mirando Saludos a Jennifer Que está por allá Jessica Paula A María A Zamora Desde España De Panorama A Villar Y a todos ellos Que nos están viendo Waldo Nancy Deni Olaf Este Y si quedó alguna Entonces saludos a todas ¿No? A 75 Y a Y a Tonatiuh Y bueno Todos ellos Alguien se te olvidó Estoy seguro Se me olvidaron Se me olvidaron a 75 Y dentro de Cuando salgamos Aquí van a empezar A llegar el teléfono Y me dijo Que no me nombraste Bueno Me imagino que Tienes quizás una página web O algo donde tengas Todas las chicas Para que la gente mire Facebook Está el Facebook Está el Facebook de Cuaymatin Cuaymatin Está el Twitter de Cuaymatin Y está la página Cuaymatin.com Ahí se pueden ver Todas las chicas Muy bien Bueno Fantástico Muchas gracias Y termina de disfrutar Miami Sí No tengo que hacer más cosas Ahorita cuando salga de acá Sigue trabajando Bueno amigos Eso es todo Entonces Así cerramos Otro día De Miami TV Cruz aquí en Jenny Live Por supuesto Jueves en directo Para todos ustedes Y si nos vieron en repetición Espero que por lo menos Les haya gustado el programa Un poco diferente A todos los Jenny Live Que hemos hecho Por supuesto Hoy tuvimos Hablamos de todo Hablamos con Luis Y también tuvimos una persona Que habló de la vida Y de las energías Entonces En Miami TV Nos puede venir cualquier persona A hablar de cosas interesantes De la vida Por eso estamos aquí Nos vemos en la próxima Aquí Un beso muy grande Los queremos mucho Y que descansen Bye guys See you later Chao chao